Hola, bienvenidos a mi canal. Por fin estoy de regreso. Gracias de verdad por estar ahí siempre pendiente a mis videos, por escribirme y por mantenerte bien cerquita de mí y actualizándote por supuesto de los temas más actuales referentes a cómo vivir, trabajar o estudiar en Canadá. Estoy súper, súper feliz de estar de regreso aquí en mi canal de YouTube y pronto vienen videos más, más, más interesantes. ¡Gracias! Y recuerden que al ser un programa piloto estará vigente únicamente hasta el 2021. Así que si todavía no lo has hecho, investiga ya mismo si puedes aplicar a ese programa para que obtengas todas las ventajas tan positivas y tan favorables que tienen las provincias del Atlántico para ti. Así que hoy vamos a tratar cuáles son las cinco preguntas, las tengo aquí bien anotaditas, las cinco preguntas que más me hacen respecto al plan piloto provincias del Atlántico. Así que vamos a empezar. Número uno, Emily, ¿es obligatorio tener un trabajo para poder participar en este programa? Pues claro que sí. Es un programa donde el requisito principal y el primer requisito es que cuentes con una oferta laboral de un empleador certificado en esa provincia para poder dar trabajo mediante ese programa. No todos los empleadores cuentan con la autorización del gobierno para poder fungir como empleadores y poder darte una oferta mediante ese programa. Así que antes de sentarte a enviar aplicaciones, es importantísimo que te cerciores de que el empleador o a la empresa donde estás aplicando sea una empresa autorizada mediante este programa. Existen listados oficiales, ya las cuatro provincias ya comunicaron sus listados oficiales de empleadores y están disponibles. Te los voy a dejar aquí debajo en la caja de comentarios para que los puedas ver, para que los puedas analizar. Y por supuesto, para que inicies ya esa búsqueda laboral del primer requisito y el requisito más importante para ese programa en general. Así que sí, la respuesta es sí. Es indispensable que sea tú o tu pareja cuente con una oferta laboral aprobada mediante un empleador calificado en una de las cuatro provincias del Atlántico. La segunda pregunta que mucha gente me hace es, ¿puedo irme con mi familia o me tengo que ir solo? Bueno, les digo que Canadá aboga mucho por la reunificación familiar. Esto quiere decir que a Canadá no le interesa de que vengas solamente tú solo, sin tus hijos, sin tu pareja. O sea que este programa está diseñado para que vengas con toda tu familia directa. Y cuando me refiero a familia directa, me refiero a tu pareja, ¿verdad? Y me refiero a tus hijos, menores, obviamente, de 21 años. Así que por supuesto que puedes venir con tu familia. Lo importantísimo de todo esto es que si tú como aplicante principal logras esa oferta laboral, pues a tu pareja se le puede solicitar un permiso de trabajo para que esa persona sí pueda trabajar en lo que guste y con el empleador que desee en la provincia del Atlántico en la cual estarán viviendo. Así que claro que sí, tus hijos van a poder estudiar en esa provincia siempre y cuando sean menores de edad y tu pareja también va a poder trabajar en esa provincia en el empleo que guste. Obviamente un empleo autorizado y aprobado por el gobierno. ¿Ok? La tercera pregunta, que yo creo que es una de las primeras preguntas que mucha gente me hace y es que me dice, Emily, casi no hablo inglés. Mi inglés es muy básico. ¿Puedo como quiera aplicar? Bueno, pues la buena noticia es que este programa, señores, es el programa que actualmente requiere un nivel más bajo de inglés. El nivel de inglés, como muchos saben, es medido con exámenes de inglés. Obviamente existe el examen ILTS, también existe el examen CELPIL, o si es francés, el examen TEF. Ok, en el caso del inglés, que entiendo que es el idioma que la mayoría de personas que están enteradas en Canadá que están pues buscando, el examen de inglés requerido o el nivel de inglés requerido es apenas un CLB4. ¿Qué es un CLB? Pues el examen de inglés tiene varios factores. Está la parte escrita, está la parte oral, está la parte que escuchas. ¿Ok? Entonces, cada factor tiene una puntuación promedio. Esas puntuaciones promedios al final son promediadas, ¿verdad? Y se otorga lo que es el famoso CLB o Canadian Language Benchmark, si mal no recuerdo. En este programa en particular, el promedio requerido o el CLB requerido es apenas de un nivel 4. O sea, un nivel 4 es una persona con un inglés muy, muy, muy básico y la verdad que si te preparas algunos meses y tomas algunos cursos básicos de inglés, estoy segura que te irá súper bien en este examen de inglés para que puedas obtener tu nivel de inglés 4 como mínimo requerido mediante este programa. Así que así, si cuentas con un inglés básico, obviamente que te puedas comunicar, ¿no? Que puedas entender lo que las demás personas hablan y por supuesto de que puedas trabajar en ese idioma por lo menos entender lo básico, si puedes aplicar mediante este programa Plan Piloto Provincias del Atlántico. ¿Ok? Van tres, van tres ya de las preguntas más importantes que me hacen. Vamos con la cuarta. La cuarta es súper interesante y es que personas me han dicho, Emily, una vez yo llegue a Canadá mediante ese programa, ¿puedo cambiar de trabajo? ¿Puedo cambiar de empleador? Bueno, la respuesta es que no. La respuesta es que una vez obtengas una oferta laboral con ese empleador, el permiso de trabajo que tú como aplicante principal vas a obtener va a ser un permiso cerrado para que puedas trabajar con ese empleador por el tiempo de tu contrato de trabajo. Así que vamos a ser honestos, vamos a aportar a esa provincia, ¿verdad? Vamos a ayudar a ese empleador a que su economía pueda crecer y podamos beneficiar a esa empresa y por supuesto continuar abriéndole las puertas a todas las personas que luego de nosotros quieren continuar aplicando programas como estos. Así que una vez llegues a Canadá, debes de cumplir obviamente con tu contrato de trabajo con ese empleador que te ha dado la oferta laboral. Tu pareja, en caso de que tengas, ya estén casados o iban en unión libres, sí puede trabajar con el empleador que guste y puede cambiar de empleador cuántas veces le plazca. Y ya la última pregunta que yo creo que todo el mundo me la hace es que ¿cómo puedo conseguir una oferta de trabajo en ese programa? Y la verdad que esto es el trick del asunto, el truco del asunto. Como todos sabemos, es el requisito fundamental y la verdad es que cuando yo llegué a Canadá me di cuenta que las técnicas de búsqueda laboral que yo usaba en mi país de origen no son las mismas que usamos aquí en Canadá. Así que es importantísimo de que entendamos cómo funciona el mercado laboral. Y para esto hemos creado un programa súper interesante donde yo por ocho semanas te voy a mostrar, te voy a enseñar cuáles son las técnicas más eficientes que me funcionaron a mí y que le funcionaron a muchos amigos míos y compañeros también y clientes, por supuesto, de buscar trabajo en Canadá, pero no solamente en Canadá, sino trabajo con empleadores aprobados mediante el programa piloto del Atlántico. Son ocho semanas donde estaremos en comunicación directa, directísima, contigo, conmigo, por supuesto, y con las demás personas que están en este grupo. Son únicamente diez grupos disponibles, es un grupo sumamente pequeño. Ya estamos finalizando con el grupo que inició en abril. Hay ocho personas de toda Latinoamérica que están felices y contentos con este programa. Y el primero de junio abrimos, pues, la segunda edición del soporte en la búsqueda de trabajo mediante el programa Provisos del Atlántico. Este es un programa para que aprendas las técnicas más eficientes de buscar trabajo mediante este programa. No es un programa que te va a ofrecer trabajo. No ofrecemos trabajo en Canadá bajo ninguna circunstancia. Lo que hacemos es enseñarte y mostrarte y guiarte de la forma correcta para que tú, junto a tu esfuerzo y nuestras enseñanzas, puedas, obviamente, dentro de tus posibilidades, conseguir una oferta laboral mediante este programa. Así que te invitamos a que visites nuestra página web www.rumbocanada.com. En la sección de servicios hay una sección que se indica, asimismo, programa, búsqueda laboral, plan piloto Provisos del Atlántico. Ahí está toda la información que necesitas sobre este programa. Recuerden que serán únicamente 10 cupos. Ya tenemos tres personas inscritas, o sea que únicamente quedan siete cupos. Y durante ocho semanas te acompañaremos en esta búsqueda laboral. El programa inicia puntualmente el primero de junio. Así que si estás interesado o interesada, te invito a que visites nuestra página web ya mismo para que primero leas de qué trata el programa. Y si está en tus posibilidades y en tu alcance y te interesa, pues reserves ya mismo tu cupo. Ok, gracias la verdad por escucharme, por estar ahí siempre pendiente. Recuerda nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba rumbo canada. Nuestra página web por supuesto www.rumbocanada.com El correo, que mucha gente me escribe por ahí por correo, info arroba rumbo canada.com Y recuerda suscribirte, recuerda que estamos aquí disponibles para ti, tanto por YouTube, tenemos también consultas personalizadas conmigo y contigo. Así que si estás interesado en una consulta migratoria o que iniciemos un proceso migratorio contigo, sea cual sea el proceso, también te puedes comunicar con nosotros mediante nuestro correo. Así que un abrazo, gracias la verdad por conectarse y prometo, prometo, prometo continuar enviándoles y formándolos de la manera correcta en la forma de venir a Canadá de una manera legal y eficiente. Así que gracias por estar ahí conectados. Y no recuerda, por favor, dejarnos tus comentarios debajo en la caja de descripciones y darle like a este video. Así que gracias y nos vemos hasta la próxima.